Polari, Ewey Company, mira, con Polari, mil dieciocho, ya, ya te hace como el Atari. Niña, póstate bien, pa' que los reyes te traigan mujeres. Niña, póstate a mí, pa' que no te regañe tu mami, pa' que no te regañe tu mami. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta y va, te gusta y va, te gusta y va. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta y va, a ti lo que te gusta y va, a ti lo que te gusta y va. Mami, tú eres mi caraucha, para contigo no cojo lucha. Tú no me entiendes, tú no me comprendes, tú no quieres entender que tú eres mi musa. Por eso busca Polari, que aquí tengo un poco de Mary Mary. Y el mío va a ganar, el mío va a fumar, pa' ni saber que se está poniendo mal. Pa, 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 pa. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta y va, a ti lo que te gusta y va, a ti lo que te gusta y va. No puedes saber que yo soy tu marido, porque tú eres mi mujer. Dejote, no te enamoré. Oye, que mami, tú me matas, pero no te entiendo. Mira por tu culpa, coge prendo. Ay, 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 para yo mírame de lo que me estás haciendo. ¿Qué me ocupa tú? Te estoy sufriendo. Manu, ah, todo el mundo te conoce. Manu, ah, en todas las vanas. Manu, ah, todo el mundo sabe que tú no eres mala, pero conmigo te haces la mala. Oye, tú sabes que ese es Manu, Manu, Manu. Ando con el negrito y escogido. Todo tú. Qué clase de candela, qué clase de candela queridos amigos. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta inflar. Te gusta inflar. Te gusta inflar. Oye, que te metas, mijo. No eres mala, a ti lo que te gusta inflar. A ti lo que te gusta inflar. A ti lo que te gusta inflar. Caliente ahora. Y ahora que estoy en la pista mis chamacos. Y ahora que estoy en la pista mis chamacos. Yo reconozco que tenéis talento, pero nosotros, lo tenemos de hacer nada. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta inflar. Tú eres muño. Te gusta inflar. Tú eres muño. Te gusta inflar. Te gusta inflar. Tú eres muño. Tú no eres mala, a ti lo que te gusta inflar. Y lo que este es un team plan Mira su adecido, su adecido, yeah Oye que no hay maná 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 Mira, no hay maná Y einen Ari no hay maná En Winn no hay maná Mano Mano Manu no hay maná Coquito no hay maná Demérito no hay maná Con Mery y no hay más na' Que le pregunten a su pura quién es su papá El fucking papá Mira, somos nosotros